Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir una ensalada de estilo chino, ensalada de tallo de brócoli. Estos son los tallos de brócoli que podemos conseguir en los mercados tradicionales, que normalmente son desechados, pero que los podemos aprovechar y crear esta receta deliciosa. Lo primero que vamos a hacer es ir pelando el tallo para descubrir y conseguir la parte tierna del tallo. Así, de esta forma lo vamos pelando hasta que veamos la parte tierna, la parte totalmente lisa del tallo, donde ya podamos ver este resultado. Igualmente a algunos tallos, la parte del medio ya está seco, esa parte lo vamos a quitar. Para eso lo vamos a cortar de esta forma, dando vueltas, que la parte del medio entonces no lo vamos a utilizar. Luego le agregamos sal, lo revolvemos bien. En esta porción cortado de 230 gramos de tallo, agregamos una cucharada aproximadamente de sal. Lo revolvemos bien y lo guardamos en el refrigerador en un envase plástico con tapa. Conservamos en el refrigerador por un día aproximadamente. El siguiente día ya podemos preparar esta ensalada. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Además del tallo de brócoli, tenemos salsa de soya ligera, aceite de sésamo, ají picante al gusto. Y les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Después de sacar el tallo del brócoli, lo que vamos a hacer es escurrirlo, sacarle toda esa agua que salió del brócoli después de ablandar. Pasamos a un envase con agua filtrada para limpiar y sacar toda la sal que tiene en la superficie. Volvemos bien para asegurarnos de sacar toda esa sal que tenía. Luego lo volvemos a escurrir. Lo dejamos en el envase de nuevo. Y agregamos el ají con la salsa de soya. Lo revolvemos bien y está listo para servir. Antes de servirlo, vamos a agregar el aceite de sésamo. Darle ese último toque de sazón oriental. Listo, tenemos para servir nuestra ensalada de tallo de brócoli estilo oriental. Tiene un sabor muy delicioso. Excelente opción para acompañarlo en un almuerzo o una cena. Este se puede preparar con anticipación y tenerlo guardado en el refrigerador. Sirve así bien fresquito. Una textura muy crocante. Se los recomiendo 100%. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.